Música Porque acá no solo se hace carnaval, sino se hacen talleres, se traen obras de teatro porque también Esquinas nos proporciona y es el lugar de encuentro de la familia para traer a sus hijos a jugar y a divertir. Después también tenemos Estres Arte, que son unas educadoras que ayudan a los chiquilines y vienen y les enseñan jugando y es algo que es importante para todos nosotros. El presupuesto participativo es muy importante para este lugar porque nos ayuda a lograr las metas que nos planeamos y el presupuesto participativo es lo que nos está ayudando a concretar las ideas. Gracias. Gracias.